Soy María del Cerro, o Mary del Cerro, depende para quién es. Bueno, te puedo contar que soy actriz, que soy modelo hace mucho tiempo. Pero bueno, dentro de mi trabajo también es como que desarrollé diferentes actividades, porque ahora tengo una colección mía también, así que me dedico un poco a diseñar. No tengo un estilo así como muy particular, no me considero que me he visto de una manera y es como, bueno, este es tu estilo y nada más. Creo que voy como un poco cambiando. Me voy poniendo lo que me gusta y tengo algunas así como prendas que son preferidas y que nunca dejo de usar y que son clásicos, que por ahí le pasan a todo el mundo. Y por ejemplo, las camperas de cuero, las camperas de jean, es algo que amo y tengo un montón de diferentes colores, gastadas, no gastadas, más claritas, más oscuras. Tenía una pollerita de jean muy cortita, toda desflecada, muy canchera, que era un jean de Wrangler de mi papá de cuando era joven y que yo lo hice pollera. Que nada, ya me lo ponía y era como, no me subía y aparte se me veía la mitad del cacheto, o sea, ya no iba más. Y bueno, tomé la decisión, pero era algo como que para mí tenía historia. Soy como bastante fanática de las carteras. Tengo un montón de carteras, me regalan muchas, pero también me pasa que veo una cartera que me copa y voy y me la compro. Me copan las bucaneras, soy a full de si me tengo que poner un short, una remera, una camperita de cuero o una camperita de jean y bucaneras me copa. Y después me parece que lo clásico y que está buenísimo y que siempre lo tenés que tener, que si yo, es una calza negra, alguna remera básica, gris, blanca, negra, y arriba lo mismo, alguna campera de cuero, alguna campera de jean, es como algo que me identifica. Después accesorios, me copan los pañuelos. ¿En qué momento estoy ahora en lo personal y profesional? Bueno, ahora está arrancando el año, justo me toca en una etapa diferente de mi vida, porque voy a ser mamá, que todavía no caigo mucho, pero bueno, así que es un año diferente para mí.